Debemos recordarle a la ciudadanía que hemos tenido ya dos puentes festivos y viene un último fin de semana con festivo en el que le solicitamos respetuosamente a la comunidad que cumpla con las órdenes dadas por las autoridades civiles y de policía, como es la ley seca en ciertos municipios donde se ha establecido para el fin de semana. Teniendo en cuenta que estamos en una situación especial en el departamento y en el país como es el tema de la pandemia y el COVID, requerimos de las autoridades la aplicación estricta de la normatividad, pero requerimos también de la gente actuar con responsabilidad en el cumplimiento de la normatividad que establecen las autoridades administrativas de si se les ordena la ley seca, démosle cumplimiento y evitémonos malestares, dolores de cabeza, enfrentamientos con la fuerza pública y seguramente problemas personales, interpersonales, familiares, etcétera, porque el alcohol casi siempre nos está llevando a estos extremos de terminar en temas litigiosos o en problemas de riñas entre quienes son los consumidores, incluso hasta con la fuerza pública. Entonces a la autoridad le pedimos el cumplimiento estricto de la normatividad para este próximo fin de semana y a la comunidad el cumplimiento de las normas para que nos evitemos de esta manera cualquier inconveniente que nos genere malestares sociales para el departamento del Huila.